Buenos días chicos, hoy necesito su cuaderno de lenguaje, el de ortografía no, la razón es porque les estoy dando el tiempo suficiente para que hagan sus planas y cinco veces del dictado anterior, ¿verdad? Algunos no tenían, pues, mucho que hacer y otros sí tenían bastante que hacer. Y para que, y les di todo este tiempo, ¿verdad?, para que terminaran su cuadernillo tres y para que, pues, avanzaran en las planas de ortografía. Por esa razón, hoy no vamos a ver ortografía, sino que vamos a avanzar el ejercicio de lenguaje, ¿sí? Entonces, veamos, dice la instrucción para quienes no lo terminaron de anotar. El ejercicio de ayer decía, separen sílabas las siguientes palabras y escriban si es una monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba, ¿sí? Ejemplo. Yo les dije, como en el caso de ayer, creo que era la misma que está aquí. Si usted separa, ca, perdón, ca, ahorita voy, carrera. Si usted separa carrera así, es un ejemplo. Si tiene dos sílabas, va a ser bisílaba. Bueno, si usted separa carrera así, a la par le va a escribir que es una monosílaba, por ejemplo. Entonces, yo quiero que en el espacio del, en, en, en el espacio de, de, de la par, ¿verdad?, o en la línea que está empezada a escribir con la palabra carrera, bus, maíz, paraguayo o cantante, primero separa la palabra en sílabas y luego a la par me va a escribir qué clase es, si es una monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. ¿Cuál de clase? Yo le di en el caso de carrera que yo puse que es una monosílaba. Que sea cierto, no lo sé, ¿verdad? Le voy a dar el tiempo suficiente para que lo haga. Son cinco palabritas y luego paso al siguiente, a la parte número dos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, la instrucción número dos, luego que haya terminado la uno, es que va a escribir si las siguientes palabras poseen un diptongo, un hiato o un triptongo, ¿sí? O sea, va a identificar si las palabras se clasifican en diptongos, triptongos o en este caso el hiato. Por ejemplo, cobardía, ¿dónde ve vocales juntas? En guay, ¿dónde ve vocales juntas? Aquí. Aéreo, miren, chicos, aquí hay vocales juntas y aquí hay vocales juntas también. Aéreo, hielo y miau. Yo lo estoy subrayando para que usted lo identifique más fácil. Según lo que subrayé, ¿qué es? Es un diptongo, un hiato, un triptongo. Y lo que usted crea que es, después de los dos puntitos, en cada palabra va a escribir si cobardía es un triptongo, escribe triptongo, ¿sí? Y lo mismo hace con las siguientes palabras que yo ya les tengo marcadas ahí, las vocales que están unidas o que están seguiditas, ¿verdad? Algunas no es vocal, ¿verdad? Como en el caso de Wey, pero usted tuvo que haberme puesto atención ayer, entonces va a saber qué hacer. Explico, cuando usted ya haya terminado sus dos ejercicios, el uno y el dos, usted me va a enseñar su ejercicio acá. Y yo lo voy a revisar detalladamente. Si en dado caso, pues, el ejercicio no lo logra terminar, me va a tener que enviar fotos. Y si usted no se conectó a la clase, está obligado a mandarme fotos sí o sí, ¿verdad? Los demás que, los demás tienen el tiempo medido y justo para poder enseñármelo en clase, ¿verdad? Está terminado el ejercicio, la parte uno y la parte dos, me lo enseñé en Zoom. Los que no me lo enseñen en Zoom, me van a tener que enviar fotos, al igual que los que no se conecten o no están conectados a la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, con el tiempo contadito, ahorita no vamos a hablar, chicos, sino que vamos a avanzar. Sí, los que logren terminar, solo me escriben en el chat que ya terminaron. Ahorita no platiquen, sino que avancen. Cuando ya terminen, como yo les califique, los dejo platicar lo que ustedes quieran, pero ahorita terminemos el ejercicio. Y si alguien tiene dudas, me lo va diciendo de una vez. Mis pregunta, ¿cómo dijo que eran, cuáles, las débiles son la I y la U, ¿verdad? Sí, la I y la U son débiles, correcto. Ah, sí, es cierto. Muy bien. Muy bien, Miguel Carrillo me dice que ya, ahorita voy a... Entonces, chicos, recuérdense. Termínenlo, yo voy a chequear ahorita de uno en uno para revisarles bien, bien su ejercicio. ¿De acuerdo?